La guitarra no fue la inventión de nosotros, sino que vino de Europa, con la pinta, la niña y la Santa María. Entonces el maestro José Benito Garroza era un señor que le gustaba este instrumento. Pero resulta que la que recogió ese instrumento fue Ciena la mantalena. Estoy hablando de la guitarra. Y con ese instrumento el maestro José Benito Garroza hizo todo su legado con la música ancestral a través de la guitarra. Y como nosotros pertenecemos a esa isla, pues mi abuelo por parte de mi mamá era músico, era periodista, era revolucionario. ¡Perozamos! 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 Y con todos esos instrumentos musicales que venían de Europa y que traían los esclavos africanos a nuestro país que llegaban a Colombia con sus tambores. Estas negras espectaculares, no sé, dicen que el término adecuado ya se tiene que decir afrodescendiente, pero... ¡Pero! ¡Pero quiero hacer la opción hasta la verdad de Totó! Que a Totó le encanta que le digan, no, yo soy negra. Y soy orgullosa la que me va a ser negra. Con asistencia... Con toda la asistencia americana. Y acá encontraba el tema del mestizaje de Totó. Y toda esta música y esta mezcla, tanto de las músicas indígenas, españolas y africanas, desembocan en una pluriculturalidad que tenemos en Colombia. Además, porque dentro de una sola región hay muchas culturas pequeñitas también. Entonces, en la costa de arriba está, que pudieran ver en los bailes cantados ya más hacia abajo, hacia abajo. En el Pacífico, este punto de referencia es en la ribera del río, no solamente en la ribera del río, sino en la ribera del río, sino en la ribera del río, sino en el mar. Cuando era niña, Totó, su mamá Lidia, en una revista Lidia, yo la escuché y ella decía, es que yo soy su maestra, fui y soy su maestra y soy su mejor consejera. ¿Cuál es? Yo quiero que nos cuente de esas diferencias, porque yo creo que Totó, la artista, la cantadora, la conocemos, pero a veces es rico saber un poquitico más de ese ser de Totó. Un consejo, dos consejos que su madre le ha dado a Totó y que ustedes le hayan grabado en la memoria esos consejos para toda la ribera. Gracias.